En la mafia desde joven me soñaba siendo el jefe Pero pronto caí en cuenta que yo y mis aspiraciones eran ya muy diferentes Mi esposa siempre a mi lado, vieron como la sufrimos Pero nunca dejó el barco, empezamos desde abajo y ahora nos cambió el destino Y que la frontera del negocio se me dio, bajan las martines y rojo el Chelleno Ahora puro Jackson y Franklin, el mi entorno muevo yo Muchos personeros y gente me falló, pero no me importa pues nada me afectó Toma el desencargo, no sea rimena y si no respondo yo Yo soy cacho, sí señor Con mi padre agradecido y con un ángel que me cuide Mi compañero desde niño, él ha guiado mi camino, sus consejos no se olvidan De Yoruba soy creyente, mis santos traigo marcados El cariño de mi madre, de mi esposa y de mis hijos para mi lo más preciado Traigo a la banda, mi gente es en fiesto Las coquillas sobran y el negocio va al millón Lanzamos los tiros al viento y por la vida brindo yo En tu rato es donde me la navego yo Para el gordo, el checo, el toni y el barbón Mi compadre Neto y mis carnales saben que estoy al millón Yo soy cacho, sí señor